Banda, acaba de llegar el Tony Dama y tiene un mensaje a toda la comunidad. Tony, ¿qué les tienes que decir? Pues hay algunos que traen tenis a Juanito, a José, a... ¿Estás viendo tenis? Que se trajeron unos tenis, ¿de qué número? Del 10 americano, 8 medio mexicano. ¿10 americano, 8 medio mexicano? Sí, porque miren, ya se me están rompiendo los míos. Ya se te rompieron, más bien. ¿Y qué más quieres, pantalones? Pantalones de 34 de cintura y... Hay 34, no te creo ese, haces el 38, güey. No, no, son 34. 34 de largo, 32. Sí. Ok. Y uno, y calcetines. Calcetines. Largos, porque ven en el invierno, ¿no? De tobillo alto. Largos. Ajá. Tony, ah. Ah, dame. Calcetines largos, ¿qué más? Millones. Calzones. Calcetines. ¿De esos de truza o de boxer? De truza. Ah, ¿te gustas el sabor de truza? Sí. ¿Así como de media nalga? Así no. O sea, que te agarra la nalga, que no sea short. Que no sea short. Que sean como cortitos. Cortitos, o sea, que agarren acá nomás la compi. Que se sienta a gusto uno. Arre. Calzones, pantalones, calcetines y tenis. ¿Algo más? Tenis. Del color que quieran en traerme. Nike, Adidas o una marca en específico. No, cuando pueden en traer. Puma. Me gustan los Nike. Unos Nike. Playeras. También me gustan mucho. ¿Y playeras? No, playeras ya me van a traer ahora en la tarde. ¿Playeras ya no quieres? Playeras ya no. Entonces, algo más. Si me pueden traer una chamarra. Bueno. Una chamarrita para invierno porque hay bien el invierno. Una chamarita pendiente para invierno. L, grande. XL. XL ya eres, güey. XL también. Bueno, una chamarra XL. ¿Quieres, Tony, también? ¿Algo más? Nada más. Ya le cerramos con la pura chamarra XL al final, ¿verdad? Sí. ¿Y dinerito, no? Extra por si acaso. Dinero, sí. También. Sí, güey. Dinero para que compres mandado, güey. O. Pero que me lo dé Pepe para mí. Que te lo den a ti, en tu casa, güey. Que me lo den en mi casa, sí. Si van y no están. Si van a tu casa y no estás, que vengan al súper y me lo den a mí. Sí. Que si van a mi casa y no estoy, que vengan con Pepe y se lo den a él. Y yo vengo con Pepe y me lo den a mí. Arre, pues, Tony. Pero que no de todo, eh. Ya está. El Tony Adambre ya lo dijo. Nos vemos. Bueno, banda, nos faltó el saludo del Tony. Que gracias por apoyarlo. Y es todo. Tony, tu saludo de... Tony. ¡Ah! ¡Dame! Que no quiere nada. Bueno, al Tony le van a traer una Biblia, no sé quién. Ahora en la noche, a las 8. Por favor de Dios, una Biblia. ¿Para qué? Para leerla y me van a decir qué leer. Y me van a traer camisas, trayeras, pero pantalones, quién sabe. Y tenis, quién sabe, calzones y... Con la Biblia, ya acuérdate que ya mandamos el mensaje a toda la comunidad que te apoyen con ropa, dinero, tenis y todo. Sí. Entonces, Tony, muchas gracias. Lo voy a leer. Y último saludo, último saludo del Totototó... Tony, Totototó... Tony... ¡A... ¡Dame!